qué ruido plebada bienvenidos a un nuevo vídeo por acá por los rumos de finlandia plebes el vídeo del día de hoy lo podrían haber visto en el título va a ser una gran sorpresa algo que siempre había querido hacer bueno va a ser tres cosas pero una es la más importante cuál va a ser la primera este vídeo se va a tratar al parecer vamos a ir a los boca creo que también les voy a enseñar la vía de santa claus y algo muy importante lo voy a pedir a ana hablar despacio porque aquí cerca está el cuarto donde estamos voy a pedir a ana que se case conmigo bueno si usted oye pero que no están casados por la iglesia yo nunca le ha dado un anillo de matrimonio nunca le he pedido un matrimonio y el día de hoy puede ser porque les digo que el día de hoy lo voy a grabar estos lugares que les dije pero el anillo se lo quiero dar o le quiero pedir matrimonio cuando estén cuando salgan las auroras pues cuando salgan las auroras tracas dijera mi compadre lo sr ahí me quiero aventar el movimiento de pedirle matrimonio así va vamos a estar listos espero y salgan las uñas de la chingada porque ha estado un poco nublado pero todavía nos queda hoy y mañana entonces nos queda hoy y mañana así que sigan viendo este vídeo que literal va a quedar para la historia señores ánimo que amor lista muy muy lista vamos porque no vamos a alcanzar a comer a ver si tú supieras mi niña pero marco nos quedamos un poquito dormidos nos sentíamos cansados y está nevando algo bien a ver si no nos dejan una parte de la playa se fueron a ver qué pasa aquí están los demás iglos muy bonito todo por acá pleba la verdad todo algo bien plebes pues hemos llegado aquí al circuito aquí a frozen ring circuit se llama un lugar plebes el cual yo miraba en instagram y decía algún día voy a ir y el día de hoy pues aquí andamos verdad gracias a dios primero que nada hay que buscar miren abajo pues ahí está la pista a ver a ver cómo nos va y a ver qué tanto les puedo grabar ojalá le toque jugar a las mujeres primero y después a nosotros para que así me ayuden a grabar para mostrarles algo de esta perra aventura a ustedes vamos a poner los acuares plebes y aquí está la lista de todos los que vamos a jugar es igual que hay en guillacana el que da la vuelta más rápida es el que gana estos son los tiempos chilos pero en una parte corren 40 plebes corren 40 kilómetros los carros no corran mucho no nos va a dejar de ver la nieve estamos listos plebadas en la parte de arriba ahí le abro un poquito el cierre y hay una bolsa estamos listos otra vez otro traje para ir a la luna ¿verdad? está bien cómodo sí está muy cómodo a ver a ver volteate amor va a ir quedando acá mira ¿dónde quedaron las? vamos a ver quién gana me van a disculpar plebes que les voy a mostrar puras tomas de la parte de arriba ya que pues todos nos subimos nadie se quedó sin manejar bueno nadie se va a quedar sin manejar y no nos van a poder hacer tomas de la parte de abajo así que les voy a hacer puras tomas de la parte de arriba espero y si se escuchen porque traigo la chingada capucha están fallando parejitos los cabrones ¿qué para abajo? 500 metros de la pista ¿500 metros? 550 metros ok ¿so? ¿everybody understands english? no ¿verdad? ¿recuerdas tu número de carros? ¿everybody? ¿se recuerda ese número de carros? sí ¿everybody? si 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 recuerdas eso es bueno ok ¿so? ¿everybody recuerda el número de carros? bueno entonces tenemos dos luces en la pista una está aquí esta caja aquí y otra está en esa ruta ¿puedes ver la ruta en esa ruta? esa es la más importante ¿pueden verlo? ¿qué dirá mi pariente? ¿qué color es? está muy bien muy bien ¿qué dirá mi pariente? vamos a arrancar ahora no se puede grabar nada no se puede está muy peligroso está muy resbaloso estas bares se te dan vueltas echas policiacas quedas entre la nieve es un desmadre la verdad se puso muy chingón esta actividad ayer le gustó grabárselas pero no traje GoPro no traje nada porque yo saqué el teléfono para pasarme las tomas y me regañaron me hizo cometer el teléfono hay que jalarnos los puros hombres a ver que no hace miedo nosotras valemos más y la primera de los hombres después las mujeres si los grabamos yo en la primera en la primera vuelta yo valí verga yo también se me dio vuelta el carro la segunda la segunda vi la abriando me chocó no quiero que grava es que yo quede en primer lugar quiero que grava es que yo quede en primer lugar vamos a ver vamos a ver ¿quién ganó? another farm another farm another farm this activity another farm vamos a tener que pagar otra vamos a tener que pagar otra te conectaron había un perro yo no sabía ni quién era quién yo tampoco no me los aprendí quiero que me quiten el casco a la verga hijo de la ciudad ¿quién ganó? no puede ser ¿cómo va a ser eso? mamaste en esta ocasión acabas de mamar por siete milésimas siete milésimas Kevin Pérez ha ganado casi nada el del video soy una verga por volante hijo el que hizo cincuenta segundos el que hizo cincuenta segundos la cara de Cichi la risita nerviosa el Cichi que no lo puede ser te equivocaste ¿cómo estuvo? hace tiempo chale yo he ganado no, te fui la última yo no salgo sí, fuiste la última no sé si está Tosh esto o no te ganó la breanda sí, me ganó mi esposa ahí está lo que ganó es que yo ¿cuándome de ti? ¿qué es para sacar mi teléfono? yo también winner el del video ganó cuando pasabas el carro cuando pasabas ahí fue una revancha que buena estuvo esta carrera la verdad ¿yo a ti te arrabasé ¿yo a ti te arrabasé? no, jamás según yo sí bueno, pues no ocupé lo que pasa es que yo pensaba que era era el que llegaba primero pero no, era la mejor vuelta no te dije antes de irnos pues que era la mejor vuelta yo perdí tiempo en una donde se me dio vuelta el carro a mí se me dio vuelta dos veces mira yo en una iba en chinga ¿quién es este? ¿quién es este? ¿quién es este? y era la breanda y en una curvita le dio bien res y se fue a la verga yo 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 no quité chocar a nadie porque ¿nos falta una sesión todavía? ah ¿no te quité nada? mira a la revancha a la revancha se va a poner bien perro el secha aquí era perro, perro era porque allá abajo me dijo me dijo vámonos para que te digues quién ganó sabía yo que había ganado yo pues por eso quería venir ¿de cuánto puedes decir? ¿cuántos euros? ya te calentaste ¿cuántos euros? de viaje gratis te voy a volver a ganar para no ganarte nada mire qué chido me tocó ganar pero yo ahora en tu video gané algo bien yo no esperaba nada gané por varias milésimas le gané el secha por varias milésimas ¿eh? varias tú hiciste uno treinta y uno nos vamos otra vez plebes les voy a enseñar los números de carro que traemos mire esos que están en colores son los números de carro que traemos ¿qué amor? me disocié como la ania cuando de una seca así la ania ¿te fuiste? vámonos vámonos gracias la orilla me va a hacer el paro de grabar ahora sí se lo vamos a grabar hierro que ya no vieron aquí van de nuevo todos aquí van a salir aquí van a salir este es el Alexis este es Kevin limpiándose el casco la ania atrás de Kevin los demás no lo sienten por el casco aquí vienen los de la primera vuelta no sé quién sea pero es el Kevin este no es de nosotros el blanco ¡qué ale! no es de nosotros tampoco mi esposo mi ser amado mi coma ya están pasando en friega plebes en friega están ya no sé quién es el primero aquí voy a esperar a ver quién llega ahorita creo que Kevin sigue la primera vuelta la vuelta aquí en eso está bien difícil sabes es que aparte está muy duro el volante allá viene le chinga el Kevin va en número uno y lo quiere arrebasar el Alexis porque ahorita se agüitó porque le ganamos yo le gané y la Ana vamos amor aquí vienen la Ana y el Gail no es Gail y una señora que no es de nosotros 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 de aquí salimos y aquí es donde eran las primeras rutas se limpia el casco se han limpiado el casco viene el que viene primero y no y no la pude arrebasar este señor viene en segundo y la señora también no es ninguno de nosotros así que en primer lugar y el tercero se lo están discutiendo el flaco y el Gail este no la Reynet el Kevin el Kevin el Kevin ya alcanzan los demás pero yo creo que o sea él va adelantado ya toda una vuelta si ya no es de nosotros está ahí ya va en tercero y ya rebasó el flaco ya va en el rato y otra señora está entre los breves ellos son los que vienen más pegados ya aquí no sé quién venga pero creo que ya va como el quinto este es Seishi no es la Naya la Naya le está ganando al Seishi y al Arnoldo el Arnoldo también todavía viene allá atrás aquí vienen peleándose dos ese es Seishi y no sé quién es el otro se sienten los más el Seishi el Seishi creyó que había ganado ahorita él no es de nosotros no sé quién es yo creo que es Gail se sienten ahí viene Gail no puede no puede no puede go go vamos vamos esta señora es incompetentiva creo La meta, ha ido en segundo lugar Casi todo, yo creo que es la que ganó Bueno, que ganó cerca de nosotros Creo Se me chingó el carro Ya es el segundo carro que se me chinga Segundo carro que se me chinga Este segundo que me dieron No daba vueltas, se iba Se iba contra la pared No sé qué pasó Pero la neta No entienden los peces qué rollo Me faltó dar una vuelta Es el último carro que me dieron No servía el verga, no torcía La primera curva se fue derecho Y el que ya había usado Desde que salí Le empezó a sonar la cadena La cadena, la cadena, la cadena No puedo quitar el hielo ¿Qué les están diciendo que no tienen la regla? ¿Eh? ¿Este no es el mismo? No, es el pasado ¿No sigo la regla por qué? Le vada, pues ya nos vamos Estaban bien envergados Enojados estaban Porque hay cuenta que a los plebes Se les quedaban parados los carros Porque chocaban Y no iban a rescatarlos A ponerlos derecho al carro Y los plebes se bajaban y lo componían Ese fue el enojo de ellos En este segundo circuito, plebes Gail quedó en primer lugar El Seichi quedó en segundo Y yo quedé en tercero Se puso muy bien Muy, muy bien el movimiento Muy, muy, muy Muy, muy Muy, muy, muy En tu video va a salir cuando me regañe bien feo Porque me levanté Sí Pero tenía frenos Vieja, es recundente la vieja abuela No, me decía el gato ahorita Era muy buena onda Sí, era buena onda cuando llegaba Pero se enojó Pero se enojó Nos venimos a comer, plebada ¿Qué es eso, Seichi? Nos venimos a comer Porque a las seis Tenemos que volver a comer En un restaurante En el hotel Y a las siete Tenemos la salida A buscar las auroras ¿Es el Seichi ese? Sí, es el Seichi El Salazar agua, puñera Sí A ver Tome el Seichi A ver, Seichi que pediste, loco ¿Qué? Están buenos los pedones Que te voy a echar Los buenos a quedarme solo Salazar, ¿por qué? Salazar, salmón No, el huevo, pues Ah, no me lo voy a comer No No, no No te lo vas a querer aguantar tú solo Casi no me gusta Casi no me lo voy a comer Oiga, ¿cómo le fue los huevos? Qué chingón, la neta Más que alguien no hizo caso ¿Quién, pues? No, yo no sé quién se bajó del carro Quería puchar Sabe ¿Cómo te puedes decir? Esta perra va a ganar, pues Esta perra la Anda bien agüicado Con una vuelta que hubiera ganado con esa ganada Esta perra la Está chingón la experiencia Es que en esta madre Ya saben ustedes, pero Si son 10 vueltas Puedes dar más 9 Pero si la 10 La das al pergazo Más rápido Ya chingaste Ya ganaste Y lo que te digan Ya ganaste Así que Vamos a pasar a comer Es una pichita Tipo kawaiana Pero esta es Esta súper buena Es islandesa O finlandesa Se ve Es kawaiana Kawaiana o finlandesa Ok Venimos a comprar un poquito de víveres Miren Para tener en el cuarto Porque no hay nada No hay nada Y ya nos queda Se puede decir un día y medio todavía aquí Y tomamos agua de la llave Por estos rumbos Y tomamos agua de la llave Miren Le va a aburrir a ustedes Ver tanta niña Que ples Hijo de la chingada ¿No te digo que yo los escuché ya? Al plato y al alaño también Sí Pero ya venimos aquí al hotel otra vez Se está nevando Al perro Vamos a colar un ratito Para más tarde salir a cenar El día de hoy Vamos a salir a Cazar las auroras boreales Pero Se va a cancelar Hasta mañana Aproveche que Ana se salió a tomarse fotos Le dije al amigo Arnoldo Que me trajera el anillo El cual le quiero dar a Ana Va a ser hasta mañana Como le dije Porque cancelamos La vida para allá Pero el nuevo me lo consiguió Miren Esa es sencillo Pero la piedra es la que manda ¿Cómo se ve? Espérate ¿Cómo está? ¿Se ve bien? La piedra es la que manda La verdad es la piedra Aquí de Sergita Se ve bien chingo Es la que manda Se desenfocada Se desenfocada A ver, a ver No tenemos Very, very Very, very Dark Dark Very, very Dark Es de ¿Cómo se dice hijo? Ring De ring ¿Quieres darme el rank? Bueno ¿Es de qué en el material? Platino Es de platino El anillo El otro es un diamantón Como el tuyo Así es como el mío Dicen que vale más que el oro Desconozco la verdad Creo que va a ser Como les digo Quiero con los telas auroras Ojalá Y si no Y si no Yo creo que me la animó Me la voy a inventar en París La vieja confiable La vieja confiable en París La neta La neta Mejor debería hacerlo aquí O algo Tíralo en la nieve O algo a la verga Porque pues Está muy quemado eso ¿En París? Sí Pero pues está perro también Vamos a ver Espero que si Dios quiera Cerrar las auroras aquí Para aprovechar el rato Que ya esté de espaldas Ahí va a andar grabando Ahí va a andar grabando En ese momento De este Ahí nomás me lo Pues no sé Me voy a arrodillar Ya que a ver Que verbo le tiro Lo he estado pensando Me pongo solo Me pongo nervioso solo Porque no tengo idea Que le voy a decir Pero Pues Yo creo que la siguiente toma Bueno Vamos a ir a cenar Y después de eso Ya va a ser Si Dios quiere Que salgan las auroras Y no voy a ir recio Para si Dios quiere pronto Se arme la fiesta El bodorrio El guateque Porque la de estas claves Siempre fue un sueño mío Y la Ana lo sabe De casarme por la iglesia Ella de blanco Pues yo a ver de qué color Me pongo Si Dios quiere Y un fiesto no Un perro Si Dios quiere Porque le digo a los plegues Gail como estuve la grabación Cuando me gradué ¿Y en perra? Con unas materias reprobadas Pero me gradué Fue un fiesto no Trece mesas o once mesas Compre Pede un pedo Un pedo no En la boda Va a ser Un desmadre Así que Sígueme entonces este video Que se va a poner perro A la hora de ¿Te quieres casar conmigo? ¿Cómo se dice en inglés? ¿Will you marry me? ¿Will you marry me? ¿Marry me? ¿Marry me? Yes ¿O no yes? Arre mango Arre mango Yo digo Arre chile Y a ella le va a tocar decir Arre mango Voy a pensar como decirle Porque la verdad Me quiero aventar un mermito Agradecerle por los Seis años que tiene a mi lado Porque me dio El mejor regalo que hay en la vida Un hijo Una hija muy hermosa Entonces Esto se va a aprender Va a estar algo bien Le vale pues ya andamos en busca de las auroras Está haciendo un frillazo de su chingada madre Está como a Menos 20 Creo que dijeron Un frío espantoso Nos habíamos acostado un rato Nos quedamos dormidos Nos levantaron para venirnos Ana está arriba de la camioneta Pues la levantamos No viene muy De buenas Si así le podemos llamar Pero Esperemos y ahorita Podamos ver Unas cuantas auroras Y si no logramos verlas Este video va a continuar En París Plevada Ahí nos vamos a aventar la hazaña Si así le podemos llamar Plevada pues ya llegamos aquí a París No les pude terminar el video Allá por Finlandia Pero aquí nos quedamos En un hotel con una vista que está bonita Miren Algo bien Tengo unas canchas de fútbol Aquí está la torre Y Ahorita vamos a ir a cenar Y después vamos a ir a A ruletear aquí por París En los pandines A ver como se pone el movimiento Así que Sigan viendo este video Que se va a poner Bueno Plevada pues ya es otro día Ya andamos Acá por París Este Eh No vamos Me voy a aventar ahora el movimiento Todo cabe indicar Que va a ser el día de hoy Ahorita andamos aquí Dando la vuelta Miren Ahí va Mr. Bill Al parecer vamos a ir a Íbamos O vamos Todavía no sé A comer en un restaurante En el que está en la torre de París Todavía no es seguro Porque no sabíamos Que tienes que llevar una vestimenta Para ir a ese restaurante No leímos la letra chiquita Entonces Después de cenar Si no podemos ir Ahí vamos a ir a otra parte Vamos a buscar un lugar chilo Para tomar dos fotos Y ahí va a ser Ahí va a ser el momento Donde le voy a pedir Matrimonio a mi mujer Así que No se pierdan La siguiente toma Que yo creo Que va a ser la buena Y otra cosa Y ahí disculpen Que Este el video Medio Por capítulos Así le podemos llamar Pero no salieron Las cosas Como nosotros queríamos No se dieron En Finlandia Ya que No pudimos ver Las auroras Yo lo quería hacer Que salieran las auroras Que se mirara chilo el cielo Y ahí hacerlo Pero Pues como no salieron No lo pude hacer en ese momento Pues por eso tenemos Ahorita que llegamos aquí a París Aquí va a ser Pues ya nos vamos Venimos aquí A pegarnos una Una cambiada Me parezco a un camerino Miren con esta chingadera La Ana me dijo Quiero que te pongas Una vez Ahora que vamos Por París Y la venden En Finlandia Y la voy a comprar Pues aquí la traigo puesta Nomás estamos esperando Que ella esté lista Para irnos Y Hacer Lo bueno De este video Pues ya estamos aquí En la torre De París Donde va a ser El movimiento Obviamente Ana no sabe Le dije que iba a finalizar El video Porque No había alcanzado A finalizarlo En otra parte Ana les anda Grabando un video De Nos vivimos hoy Por la ciudad Fue cumpleaños De su amiga De nuestra amiga Naya Y anduvo grabando Allí Lo que vivimos haciendo Y yo ahorita Aquí pues le voy a dar Final al video Aquí está la torre Ahorita va a prender Voy a dar una bola De candado Aquí Ver y ver Entonces Ahorita Les finalizo Este video Les quiero finalizar El video aquí Perdiendo la torre Y que haga así Con las lucecitas Pero Yo creo que Les cortaron la luz Vino la CFE Y se las cortó A la verga ¿No habrán pagado la luz? La deuda Igual que nosotros Igual que nosotros La gente está bien emocionada Quedamos como Quedamos como Quedamos como Pero no Quedamos como Un pendejo Así quedamos Si es la verdad Lo que es La verdad Mira Dio Que es la chingada gabardina Que nos hicimos Dio Que es la chingada gabardina Que fuimos y elegimos Me puse yo como Como les dije Don Camerino Don Camerino Peruche O sea Medio Medio Barrancos Y no prendió Bueno No prendió Vino y le presentó La gabardina A la torre Y no prendió Ni prenderá Todos nos pusimos Las mejores gabardinas Que encontramos ¿Si le habrán cortado La luz o que? Digo que Le han cortado La luz a Rosario ¿Tú crees que no se la acuerdan a esta? Eh si no me acordaba No me acordaba Que aquí le monta Pues la chingada Allá estuviéramos arriba Aplavada Íbamos a ir a comer Allá en el restaurante Pero A lo más alto ¿Al más alto? Sí a la punta Pero Se nos quitó las ganas Y no fuimos No vale verga No es cercano No es verdad Sí vamos a ir No te van a creer Por la manera que lo hiciste No no Sí es verdad Sí vamos a ir Pero una persona Se me hizo roñosa Y no somos ni el Kevin Ni yo Bueno Allá está el fondo Vamos a cuidar Vamos a cuidar Vamos a cuidar Vamos a cuidar Pues ya son un chingo De días más Ya estamos aquí En Culiacán Gracias a Dios Ya vieron mi video Donde le pedí matrimonio A Ana Mi mujer Un video del cual le dieron Muchísimo apoyo Y se los agradezco De todo corazón Se hizo muy viral En el TikTok Nos fuimos a tendencia Número uno En YouTube Algo muy fregón La verdad Se los agradezco Como les digo De todo corazón Algo que no se olvida Algo que nunca voy a olvidar El apoyo Chingón que me dieron Este Pues así estuvo la onda Este video se lo subo Para que vean La actividad De los Gokar Y para que vean Que si le hice la lucha De hacérselo Ahí en las Si salían Si salían Las auroras boreales No salieron Por algo pasó Aquí me doy cuenta Que lo planeado Que lo que no es planeado Sale mejor Ya que el video Este que hice en París Fue de balazo Fue de último momento Y salió bien perro Salió bien bonito Mejor no pudo haber salido Porque la verdad Todo se acomodó Ese día Todos andamos De buenas Andamos bien felices Bien contentos Ese día Que fuimos a buscar Las auroras Si lo pueden ver En mi cara En la toma anterior Bien dormido Todos arriba De los carros Ya que llegamos A estar a menos 22 plebes Cuando nos vimos Buscando las auroras Mejor decidimos Irnos a dormir Y Por eso Les hice el otro video Entonces Sería todo Por hoy plebes Así finalizo este video Como les dije De rato Muchas gracias Por su apoyo Y Espero en videos De nuevo plebes Aquí en Kulichi Semana Santa Señores de Semana Santa Onde la vamos a pasar Si Dios quiere A toda madre Les vamos a grabar También videos De como la pasamos Así que Ánimo plebada Nos vemos En el próximo video